¡Hola chicos! ¿Qué tal mones? Estamos aquí en Crea Joya, episodio 48 Y esta vez, como veis, tengo ahí las 13 gemillas, las 10 gemas gratis que me ha dado el desafío Y pues, ya que en el primer desafío, en la entrada gratuita, he quedado 4-3 Porque me han salido cada espécime, con cada mazo que manda a narices, eh, ya te digo Pues vamos a intentarlo esta vez hasta cuantas victorias llegamos con las 10 gemas gratis que me ha dado Así que no pierdo, ¿no? Y ya de suerte, a ver si no se ve una legendaria, no se sabe, no se sabe Bueno, yo sí lo sé porque esto lo estoy grabando después, pero bueno Que os voy a dejar las partidas con música de fondo, espero que os guste ¿Cuántos likes? 60 likes para más vídeos de Crea Joya Y espero que os haya gustado, espero que os guste el vídeo Si denle like, comentéis o compartís, se agradece y hasta la próxima Y no digo adiós todavía porque, 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 porque El miércoles o el viernes tendréis el abriendo todos los cofres que ya los abrimos Y el lunes de la semana que viene, vamos, dentro de una semana Tendréis la broma telefónica que le hicimos a JSPro Y ya no hago más spoiler de los siguientes vídeos y bueno Ahora sí que sí, ¡Adiós! Bueno, adiós no, os dejo en el vídeo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.